Ya estamos aquí en la Praia de la Grande, donde están retenidas las vacas y ahora como pueden ver ustedes son las consecuencias de que no se dé de comer a los animales como mínimo una semana. Ahí tienen a los buitres como están despedazando y comiéndose una vaca y aquí alguien tiene que tener responsabilidades, o bien el Ayuntamiento o bien la Comunidad de Madrid. Lo que no se puede hacer es exterminar de esta forma a una cabaña ganadera, que esta cabaña se restringió y se la incautaron a mis hijos por la maldad, nada más que por maldad. El 11 de octubre de 2023, donde almacena el pienso para las vacas el Ayuntamiento, está vacío. El 13 de octubre de 2023, aquí en el almacén donde guardan el pienso para las vacas, el Ayuntamiento sigue sin haber pienso. Lo que creo que me demuestra es que las vacas llevan por lo menos cinco días sin comer. El 16 de octubre de 2023, aquí estamos donde guardan el pienso para las vacas, han traído ahí un palé. Si se creen que eso es suficiente para ciento y pico vacas que hay, pues que venga Dios y lo vea. Porque van a ver ustedes las consecuencias de que llevan las vacas sin comer una semana. Muchas gracias a todos y hasta próximos vídeos.